Plátano así, sólo para los paladares más exigentes. Esta pizza de plátano está disponible sólo en los restaurantes de lujo y no tiene harina, por eso aquí les revelo el secreto. Para iniciar la receta de hoy, vas a necesitar dos plátanos machos o de freír. Ahora vas a proceder a cortar de ambos lados del plátano. Luego vas a retirar la cáscara con mucho cuidado, así como lo estás observando. Y así harás el mismo procedimiento con el plátano restante. Una vez listo vas a cortar en rodajas delgadas así como lo estoy haciendo. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció esta exquisita receta de plátano. Estoy segura que al final te sorprenderá. Una vez listo vas a reservar un momento. Por aquí también tengo 100 gramos de queso mozzarella. Vas a proceder a rallar por el lado mediano del rallador así como lo estás observando. Me fascinaría saber si estás disfrutando de esta deliciosa receta. Si es así, te invito a que me des tu punto de vista calificando del 1 al 10 qué te pareció esta exquisita receta de plátano. Una vez listo vas a reservar un momento. Por otro lado, en una sartén caliente vas a poner un chorrito de aceite. Con ayuda de una brocha vas a pincelar muy bien para esparcir por todo el fondo de la sartén. Luego vas a colocar las rodajas del plátano así como lo estoy haciendo. El saludo especial de la receta de hoy es para Jazmín Rodríguez desde Cuba, Eugenia Martín de Bingo desde España, Karina Obando desde Costa Rica. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre preferir las recetas de Merasiel. Ahora vas a dejar dorar por unos 3 minutos aproximadamente. Vas a estar moviendo y dando vuelta para que se pueda dorar uniformemente. Por otro lado, en un bol vas a colocar 4 huevos. Con ayuda de un tenedor vas a batir muy bien. También vas a colocar media cucharadita de sal y vas a seguir incorporando muy bien hasta tener una mezcla homogénea. Una vez listo vas a reservar un momento. Ya ha pasado el tiempo de cocción del plátano, vas a colocar el huevo batido. Vas a tapar y dejar cocinar por unos 5 minutos a fuego mínimo. Pasado el tiempo de cocción, vas a dar vuelta con mucho cuidado y vas a dejar dorar del siguiente lado. Mientras tanto, acá vas a colocar unas láminas de queso Edam. Si has llegado hasta aquí viendo esta deliciosa receta, eso significa que te está fascinando. Estoy segura que al final te sorprenderá. También vas a colocar el queso mozzarella rallado. Una vez listo, vas a colocar unas rodajas de plátano doradas de esta manera que lo estoy haciendo. También estoy colocando un poco de picante, pero es totalmente opcional. Ahora vas a tapar y dejar que el queso se derrita por completo. Pasado el tiempo de cocción, solo queda disfrutar de esta deliciosa receta de plátano. Ahora vas a espolvorear orégano en polvo al gusto. Mira qué fácil y rápido fue preparar una exquisita pizza de plátano en tan solo minutos. Puedes acompañar de una bebida que sea de tu preferencia, ya sea caliente o bien fría.